Lo que hoy día vamos a dar es una introducción a la sexualidad y a la censura, y al por qué la sexualidad se volvió sórdida. La sexualidad hoy en día ya no se ve como se debería ver. Tal vez los mejores años en Occidente fueron los años 60, en el tiempo de los hippies. Bueno, tú probablemente ni habías nacido, Martín. Pero nosotros los vetustos, que ya peinamos canas, vivimos una experiencia increíble. El sexo ahora se ve como sucio, efectivamente. Para nosotros, en mi generación, que es casi casi la de Noé, nosotros hablábamos de hace el amor, no la guerra. Y cuando, recuerdo cuando algún amigo venía y decía, uy, me quiero tirar a esa hembrita. Lo típico era que lo mirábamos con cara rara y decíamos, oye, viejo, pero te pierdes lo mejor. Hazle el amor, no es una puta. Y generalmente no se entendía, ahora ya es difícil que entiendan eso. ¿Por qué hay diferencia entre tener sexo y hacer el amor? Y hay diferencia entre tirarse a una hembrita y tener sexo. Porque hoy en día, recuerdo, haber leído en alguna parte, desgraciadamente no recuerdo dónde, que los gringos ya han clasificado seis tipos de sexo, no los recuerdo todos. Es sexo por amor, es sexo por deseo que deseas a la chica, es sexo por simple excitación, es sexo por diversión porque estás aburrido, es sexo por dominación y es sexo por castigo. ¿Algo así como que el sexo sirve para castigar a alguien? No sé, yo tengo un lindo cuadro en mi sala, que yo mismo imprimí y enmarqué, que es una imagen de Mafalda, mirando su globo terráqueo, toda concentrada y diciendo, ¿Y Dios habrá patentado esta idea del manicomio redondo? Hoy en día la pregunta no es si la gente se ha vuelto loca, la pregunta es qué tan loca se ha vuelto la gente, desgraciadamente. Hacemos las cosas de cabeza, no se entiende el sentido de las cosas. Lo cual me hacía una pregunta interesante, que no sé si ustedes se hayan hecho. ¿Cuál es la finalidad básica del sexo humano? Para evitar tener que estar pasando la voz y demorando, las respuestas típicas que nos dan son, bueno, la finalidad básica del sexo siempre es la reproducción. Yo afirmo que en el sexo humano no. Y lo puedo afirmar con bases anatómicas, biológicas y zoológicas. Todos los mamíferos tienen el clítoris, las hembras, dentro de la vagina. El ser humano es el único en el cual la hembra tiene un clítoris externo que puede ser estimulado sin necesidad de penetración y, por tanto, sin posibilidad de frecundación. Adicionalmente, el ser humano es el único que tiene orgasmos. Si lo vamos a ver biológicamente hablando, el orgasmo es un desperdicio de energía si nos enfocamos solamente en el factor reproductivo. No se necesita. Es así de drástico. Adicionalmente, en otros mamíferos hay una temporada de celo en que la hembra se deja montar y en otras temporadas no. En el caso del ser humano, no. La hembra puede excitarse en cualquier momento y puede tener sexo en cualquier momento. Es más, puede ser fecundada en cualquier momento. Bueno, en cualquier momento con tal de que consiga la ovulación. Entonces, hay diferencias muy marcadas entre el sexo animal y el sexo humano. Por lo cual, yo sostengo que la función del sexo humano no es reproductiva, sino erótica. Entendiéndose por erótica, el dar un placer que permita llevar a la familia humana a una relación estable de desarrollo mutuo en base a una unión complementaria. Lo cual no quiere decir que el sexo no tenga la función reproductiva, obviamente. Me refiero a la función principal. Y eso... He tenido ocasión de dar algunas charlas en prácticamente todas las universidades de Lima, excepto, ¿por qué se da, no? En la católica y en la del sagrado corazón. No sé, las mojas se pusieron muy nerviosas cuando las alumnas pidieron que yo fuera. Eso fue un circo. Pero bueno, la cosa es... No se quiere ver la realidad. Y del sexo no se puede hablar más que en susurros, a menos que sea o el sexo descarado y vulgar así porque yo me tiro a todas las hembras que puedo, o ahora las mujeres que dicen ya yo me tiro a todos los cuentos que puedo, o el sexo sórdido. Ah, sí, sí, esto es sucio, sí, es sucio, es el más excitante y desgraciadamente yo odio esa frase literal. Lo más sucio es lo más placentero, lo más excitante. Un concepto un poco descabellado, ¿no? No, muy descabellado. O que se hable de sexo por dominio, como dicen las feministas. No, es que el hombre te domina a través del sexo, de manera que tienes que renunciar al sexo y desgraciadamente nuestros amigos, los, no me acuerdo cómo se llaman, tienen siglas, los men gone the wrong way, los hombres que se han ido por su propio camino y han renunciado a estar con mujer porque también ven el sexo como un arma de dominio de la mujer sobre el hombre. Sin darse cuenta que eso es porque ellos permiten que la mujer los domine. Nosotros, en mi religión, afirmamos que la única relación coherente para una pareja humana o septeja, como la que tengo yo, pero somos siete, seis mujeres y yo, es un varón dominante con mujeres sumisas. Para mí eso es parte de la sexualidad. No es parte del BDSM o las desviaciones y perversiones. Que también vamos a hablar de eso ahora. Es la conducta natural y sana para el ser humano. Varón dominante, mujeres sumisas. Eso ocurre en todos los mamíferos. El macho guía, la hembra se somete y es protegida por él. Pero en el caso del ser humano es mucho más importante porque eso permite la creación de algo que casi casi se ha perdido, los héroes. Porque las madres hacían valorar a los hijos lo que eran los padres curiosamente aquí tenemos una reunión de puros varones excepto mi camarógrafo oficial. Y ya se ha perdido el valor del hombre. Al hombre se le ve como el malo de la película, el canalla, el desgraciado que abusa a las mujeres. Y se ha llegado a inculcar, a instilar, porque es un veneno, una vergüenza de ser hombre en los niños porque ay, es que los hombres hemos abusado tanto de las mujeres, las hemos tratado tan mal. Sí, claro. A nosotros nos enlataban y nos tiraban a la guerra en una armadura para que nos mataran. El hombre se jugaba a la vida, tomaba los empleos difíciles y las hemos tratado muy mal mientras que ellas se quedaban en el castillo cuidaditas e incluso el que ganaba la guerra se quedaba con ellas y se va a seguir cuidando. No. La historia está siendo totalmente tergiversada en base a una historia social que en la realidad es una histeria social producida por las feministas. La historia no es eso. Nos cuentan una serie de cuentos absolutamente falsos. Comenzando por el matriarcado primitivo porque las mujeres eran las que dominaban en la prehistoria y luego el hombre por fuerza bruta se impuso. Ok, un momentito. Nunca en ningún lugar del planeta y en ningún momento de la historia ha existido un solo matriarcado exitoso. ¿Han habido intentos? Sí. Hubo una emperatriz china que llegó al punto de que para que sus súbditos supieran que lo eran tenían que acercarse y la mano a la concha. Literalmente. No solo esa era lo que es. La mataron. Y bien muerta. Los chinos no también me dirán. Pero bueno. Pero el matriarcado a veces me dice ¡Ay! Las amazonas son un mito por el amor de Dios. Aparte que igual necesitaban de los hombres para reproducirse. Que los mataran en este mapa. Y repito su mito. El hombre ha sido vilipenillado. Ya no se le valora. Pero la única forma de producir héroes es con el ejemplo de un padre que sea glorificado por la madre. Y ese padre a su vez haga valorar a los hijos el sacrificio y abnegación. Abnegación que es el heroísmo de la mujer. negarse a sí misma. Abnegatio. Ese es el heroísmo de la mujer. Ustedes dirán que tiene que ver esto con la sexualidad. Todo. Porque la verdadera sexualidad no es simplemente meter un pene en una vagina. Bueno, en la boca o en el culo o por la oreja si le entra. No. La verdadera sexualidad es una comunión común unión de los dos sexos. Lo cual no necesariamente es uno a uno. Pero sí debe haber un varón dominante. Un hombre con varias mujeres es el líder de la manada es el macho alfa y domina la manada y su sembrano sigue. Me perdonan pero tengo hay que ponerme yo de ejemplo. He llegado a tener ocho esposas dos de las cuales fallecieron una en el 2014 y una en el 2016 y las otras seis siguen conmigo y si desean pueden hablar con Melisa respecto de lo que piensan y cómo se sienten. Pero una mujer con varios hombres automáticamente los convierte en hijitos y ella se vuelve la mamá porque les pierde el respeto. Entonces esos niñitos van a ser los niñitos caprichosos y ella pronto se va a hartar de ellos y va a terminar descartándolos y cambiándolos por otro o usándolos en formas ya vergonzosas. Y a eso estamos tendiendo. Valery Solanas no la llamo ni hijoputa porque le tengo demasiado respeto a las putas para insultarlas así. Tampoco la llamo una rata porque también me gustan esos animalitos. La tipa era insufrible una criminal en algún momento hemos hablado de ella ladrona asaltante mentirosa puta que no cumplía porque esperaba que el cliente se dejara los pantalones para rolar la billetera y salir corriendo las que no cumplirá los pantalones. todas. Le disparó Andy Warhol para volverse famosa y hacer famoso su manuscrito Scum. Es ese si desean pueden buscarlo en internet desgraciadamente hay más de 4 millones de copias. Se dice que hay que respetar la dignidad de la mujer y no se permiten cosas que ofendan la dignidad de la mujer. Pero el manuscrito Scum Scum significa Society for Cutting Up Men Sociedad para exterminar a los hombres. Más claro no lo puede decir. Que plantea que habría que eliminar a los varones para hacer un perfecto mundo de mujeres a lo más conservando unos cuantos guardándolos a mí me suelen en campo de concentración guardándolos en granjas para que sirvan para la inseminación si no se podía hacer la inseminación artificial. Dicho ese paso de ese grupo surgió el intento de clonación de la oveja Dolly que fue un intento de clonación con solo células femeninas. Produjo un monstruo que por suerte no vivió lo suficiente. Murió pronto. ¿Por qué? Porque los dos sexos son complementarios. La mujer tiene el doble cromosoma X. Eso la vuelve mucho más resistente a las enfermedades porque tiene llanta de repuesto. Si uno falla acá tiene el duplicado por acá para reemplazar. El hombre no tiene ese repuesto pero tiene el cromosoma Y. griega que he leído en algunas páginas feministas que es un cromosoma X truncado y fallado. No pido una oportunidad de insultar al hombre. Sin embargo es el único que permite la supervivencia de la especie porque el caso contrario donde se produzca una epidemia todos se mueren. El cromosoma Y es el único que permite producir anticuerpos y sujetos resistentes a una enfermedad a través de una evolución. El cromosoma Y es el que da la evolución. Los cromosomas X solo repiten copian no lo permiten. Ambos somos necesarios. La mujer como apoyo el hombre como desarrollo. Y ya no se ve eso. Hablamos en alguna ocasión de la guerra de los sexos. La sexualidad se ha distorsionado tan terriblemente. La sexualidad debe ser gozosa placentera. Cuando yo tengo sexo con mi mujer nos reímos. no simplemente lo disfrutamos nos reímos. A veces nos reímos como locos en el sentido de me vas a matar el placer porque ya no doy más hace una pausa y déjame respirar. O cosas por el estilo. Y sí el sexo debe ser no solamente placentero sino divertido. y no debe centrarse en yo voy a usar tu vagina para masturbarme o tú vas a usar mi pene para masturbarte sino que debe ser yo deseo darte algo de mí y espero que tú también me des algo de ti. Ambos sexos son necesarios. Y una buena sexualidad debe ser no solo placentera sino divertida. Ahora, es chistoso que a veces hablan hoy en día y lo mencionamos al hablar de las drogas de los sexólicos. Y he escuchado literalmente la frase el sexo es la peor droga. Eso es como que me digan la comida es la peor droga porque la gente quiere comer todos los días, ¿no? No. Y los conceptos han cambiado drásticamente terriblemente. Es chistoso porque a mí a veces me preguntan y me dicen bueno, con tanta mujer ¿cómo hace usted para darse tiempo? Y supongo que las tendrá que turnar. Usted mencionó que cada cual tiene su día. Sí, cada una de ellas tiene un día asignado. ¿Por qué? Por mi religión. Porque hay seis aspectos de la diosa que corresponden a los seis días de la semana de martes a domingo y el séptimo día el lunes que me diría el primer día y es el día del señor Shiva. Entonces, yo soy el sacerdote de Shiva y yo soy sacerdotisa de los otros seis aspectos. Entonces, tienen su día asignado y es la noche en que duermen conmigo. pero eso no quiere decir que solamente las toque en ese día. Entonces, alguien me preguntó y entonces usted tiene sexo todos los días. Le dije, por supuesto. Y me dijo, y no es demasiado. La pregunta es ¿cuánto es demasiado sexo? Yo tengo sexo tranquilamente tres veces al día. Y no es demasiado. Y me dice, ¿y cómo haces si ya tiene sesenta y tantos años? Bueno, meto el pelo en la vagina, lo muevo y es bastante placentero. Gracias. En fin, me hace una pregunta tonta y una respuesta tonta. ¿Qué me queda? En la realidad, y esa es una de las preguntas clásicas del sexo, ¿cuánto sexo es demasiado sexo? Demasiado sexo suele ser la definición de lo que yo quisiera tener y no puedo. Entonces, opino que el otro tiene demasiado sexo. Esa es la única definición válida de demasiado sexo. No puede haber demasiado sexo real. Y creo que comenté que esa frase me metió en problemas cuando estaba en el colegio en cuarto, quinto y media, no recuerdo, en la clase de psicología y el cura dijo que la masturbación era mala y yo le repliqué que perdone, pero todos los psicólogos dicen que al contrario es una experiencia positiva y que es buena porque permite un desarrollo sexual. Entonces, el cura, como me conocía, yo era el primero de la clase y siempre le he dado dolor de cabeza, me dice, solo si es excesiva, y yo, como chiquillo, tendría entonces por 14, 15 años, no me aguanté, le dije, perdóname, hermano, pero, ¿cómo puedo masturbarme en exceso? Ya no se me para. Badani al patio, fritos. Bueno, pero es verdad, uno no puede tener sexo en exceso, ya no, en el caso de la vagina se irrita, en el caso del pene ya no se para. Ustedes no pueden tener sexo en exceso, no hay cómo. Ahora, hay lo que se llama sexo compulsivo, por eso ya implica que les patir un poco, entonces, tengo que seguir, tengo que seguir, tengo que seguir, aunque me irrite y me despelleje el pene en la vagina. Pero eso ya es un caso como para ponerle esas camisitas de manga larga que se amarran por atrás y un cuartito colchado. Pero mientras que no hablamos de eso, no puede haber sexo en exceso. El problema es el concepto de ritmo, porque a veces me dicen, no, pero si uno tiene mucho sexo, se daña la próstata. Sí y no. El problema de la próstata, dado que estamos aquí en Puro Varones, no es el tener sexo o el tener cierta cantidad de sexo. El problema de la próstata es el ritmo. Si ustedes están acostumbrados a tener sexo tres veces por semana y le sale una chiquilla caliente y comienzan a tirársela dos, tres veces al día, la próstata se va a irritar. Porque están haciéndole a trabajar más con la que acostumbran. Pero, si están acostumbrados a tener sexo tres veces por semana y se pasan un mes sin sexo, la próstata también se va a irritar porque acumula sedimentos que se secan como almidón y le irritan. Entonces, ¿cuál es el secreto? No aumentar ni disminuir bruscamente. ¿Quieren aumentar su ritmo sexual? Gradualmente. ¿Quieren disminuir su ritmo sexual? No sé para qué. También gradualmente. Lo hacen brusco irritan la próstata en ambas direcciones. No importa que aceleren o que frenen, la irritan. Lo importante en la frecuencia es no subir ni bajar brusco. Eso sí irrita la próstata. Y lo importante en el sexo es que no sea compulsivo. Se me presenta una ocasión perfecto perfecto que se yo una de mis esposas viene al cuarto y se me pone especialmente coqueta ya sé lo que implica. Ok, tenemos sexo aunque no lo hubiera esperado aunque siempre lo espero porque en fin pero no es cuestión de tengo que cumplir mi cuota no, no, no donde ustedes lleguen a una cuota ya estamos en problemas eso ya es compulsivo que tengo que vamos mal eso ya se vuelve sexo neurótico no es conveniente. Entonces cuiden que no sea compulsivo disfrútenlo atrévanse a hablar si usted no puede comunicarse con su pareja sexual bueno la cosa va a ir mal porque no van a saber qué quiere ella ella no va a saber qué quieren ustedes atrévanse a hablarle claramente y si ella va a decir ay pero cómo puedes pedirme eso qué horror bueno mejor que de una vez se enteren de que no es la pareja adecuada para ustedes así de drástico y si aún así dice no, pero cómo me vas a pedir uno de los ejemplos clásicos sexo anal qué sucio bueno, sí si no tomas precauciones puede ser muy sucio pero creo que es el 46% de las parejas oficialmente los demás no cuentan los que no declaran 46% de las parejas oficialmente se dice que lo tienen entonces no es una cosa tan rara meterme el pene a la boca cómo quieres que te lo chupen con esas orilas bueno cuando el pene está erecto la lubricación elimina todo rastro de uria pero bueno si necesitan que alguien le explique a su pareja sexual que no tiene que tener tantos remildos pásenla con el doctor no hay problema que venga una de estas reuniones si conversamos o váguenme una consulta querida es barato lo más pero bueno entonces lo importante es que haya comunicación que haya placer y sobre todo que sea divertido no simplemente algo formal hay hoy es noche de sábado y me toca tener sexo con mi esposa eso suena patribulario por el amor de Dios espantoso por decirlo menos no debe ser hoy en día ya no se puede utilizar la palabra jovial porque en en inglés el decir he is gay significa que es homosexual pero gay lo que significa es jovial que en castellano por suerte todavía lo podemos seguir usando en inglés ya se ha perdido pero si hay que ser jovial hay que disfrutar del sexo plenamente ahora ofrecí conversar también sobre y por eso también mencioné esto de como quiere que me meta el pene a la boca o al culo ofrecí conversar también sobre lo que son las desviaciones y perversiones por favor Melissa me taré y hace un vaso bueno vamos parte por parte rapidito una desviación supongo que quien más quien menos todos los que están aquí han pasado por una universidad al menos tienen cara de haber pasado por una universidad y conocen muy bien el término desviación estadística lo cual quiere decir que las cifras no se ajustan exactamente a la campana de Gauss que sería lo usualmente esperado en la mayor parte de estadísticas cuando se habla de una desviación sexual no estamos hablando de algo inherentemente bueno o inherentemente malo estamos hablando de una desviación estadística si ustedes acostumbran tener sexo vestidos de focas de hecho es una desviación porque no creo que mucha gente lo haga aparte que imagino que ser sumamente incómodo pero definitivamente no es algo necesariamente malo que se les ocurrió hacer los vestidos de payasos ya no no me sirve pero es solamente algo poco común por ejemplo yo siempre digo si yo soy un desviado sexual por el hecho de vivir con seis esposas eso no es lo estadísticamente común el problema es que se confunde lo estadísticamente común con lo estadísticamente correcto y no tiene que verlo uno con lo otro es más lo estadísticamente común no suele ser ni lo correcto ni lo sano lo común es que la gente esté perdida en el espacio haciendo tonterías y cagándolas no hay otra palabra para decir así de feo hoy en día la conducta sexual tiende a ser cuando menos neurótica si no es ya psicótica neurótica aclaremos neurosis reacción inadecuada a un estímulo dado yo sacudo la mano se espera que sea un saludo y ustedes me dicen no no me pide el gesto existió sí moví la mano sí era una amenaza no fue una reacción inadecuada sí esa es una reacción neurótica hay un estímulo y la reacción nada que verlo cuando una reacción es psicótica ahí estamos en problemas porque psicosis implica que han perdido el contacto con la realidad yo ni siquiera levanté la mano y usted dice ay no me pegue no me pegue yo no me he ni un dedo ya ustedes están fabricándose lo que creen que han visto y su realidad es solamente una realidad ya alterada no es una realidad llamémosla auténtica entonces ojo psicosis ya es pérdida de contacto con la realidad es loco loco como se le llama neurosis es una reacción fuera de lugar exagerada o simplemente yo hago así y dice hola 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 una o dos n veces si la respuesta es correcta pero la proporción no eso también es neurótico ok entonces el sexo si es compulsivo siempre va a ser cuando menos neurótico si es agresivo va a ser cuando menos psicótico ahí ya cruzó la raya porque se ha perdido totalmente el sentido pero estábamos hablando de desviación y perversión una desviación no tiene por qué ser ni neurótica ni psicótica es más hoy en día una persona con una sexualidad sana es una persona desviada sexualmente porque la estadística nos demuestra que la gran mayoría tiene cuando menos una neurosis sexual por tanto una persona es el hombre cuerdo en el manicomio que no encaja es una desviación pero una perversión la mejor forma de explicarlo es con esto este es un vaso creo que pueden ver el perímetro del vaso entonces yo puedo verter el agua dentro del vaso pero para eso tengo que verterla dentro de el perímetro si yo lo vierto fuera obviamente no lo voy a hacer porque le quedaría mi pobre teclado estoy per vertiendo vertiendo fuera del perímetro en buen castellano si se me ocurre usar una guitarra para clavar clavos estaría sin una perversión bueno musical no sexual y la pobre guitarra terminaría hecho un desastre porque la estoy usando para lo que no es entonces el sexo de dominación que es el sexo del violador yo te voy a violar porque yo soy sádico y quiero probarte que yo soy más que tú o más fuerte que tú o lo que sea es un sexo pervertido es una perversión porque en lugar de usar el sexo para dar y recibir placer para comunicarme para compartir lo estoy usando para torturar dominar y amenazar eso es perversión ¿ok? toda perversión es mala 100% las desviaciones no tienen por qué ser ni buenas ni malas simplemente son estadísticamente poco comunes y punto entonces no dejen que los asusten si le dicen eres un pervertido mi respuesta típica es no soy un desviado sexual porque tengo una sexualidad sana y tú no eso generalmente los deja como diciendo ¿qué dijo? y me dan una oportunidad de una explicación para que no si son capaces de escucharla si no simplemente los mando ya saben dónde y punto la sexualidad exige la sexualidad sana exige una apertura una apertura total que solamente la he visto en occidente y en los años 60 en que para los hippies eso de peace and love hagan el amor no la guerra era el amor libre era real aquí tengo una pregunta de William Hidalgo su religión es el tantra sí y las otras religiones lo considerarían eso poligamia poligimia para ser exactos y no las otras religiones no el diccionario poligamia es varios de un sexo uno o más de un sexo con uno o más de otro sexo donde sean más de dos ya es poligamia sin importar si es un hombre con dos mujeres dos hombres con una mujer dos hombres con dos mujeres no interesa poligimia que es lo que tenemos en mi religión es un varón con varias mujeres poliandría es una mujer con varios hombres en todas las religiones de peso la poligimia se ha permitido la poliandría no porque eso ya lo había estado explicando pero ya que el tema entró porque la mujer terminaría como la mamá los hombres como los hijitos la mujer les perdería el respeto o los hombres pelearían entre ellos y todo eso se va a la porra en cambio con el macho alfa como en la naturaleza la cosa funciona aunque tenga varias hembras entonces lo que importa no es si otras religiones lo llaman poligimia y si por eso digo soy un desviado sexual esto estadísticamente no es común es una desviación pero tengo una vida mucho más sana que la de los que critican eso y ese es el punto no tengo nebrosis gracias pero volviendo al tema en el que estábamos para que tenga una sexualidad satisfactoria placentera positiva sana uno necesitan una pareja adecuada o una certeja pero ustedes saben cómo le entra el agua al coco poco a poco poco a poco entonces se llega a seis de una por una a veces me dicen ¿cómo voy a conseguirme si hay mujeres? de una en una y si con la primera no funcionas ni pienses en la segunda ¿cómo se logra una pareja adecuada? hablando a quemarropa como se dice en buen castellano a calzón quitado ese es el punto hay que hablar a calzón quitado hay que decir las cosas como son como se piensa como se siente no hay que usar los típicos eufenismos de hay como me acuerdo tenía un programa de televisión acá y en un momento dado recuerdo como yo escuchaba otros programas recuerdo que estaba escuchando el programa de una psicóloga por la radio estaba en en un taxi y le dije por favor déjelo quiero escuchar que es lo que habla y la mamá le pregunta a la psicóloga le dice mire me preocupa el hecho de que el penecito de mi hijo tiene unas pequeñas erupciones que no sé si son verruguitas granitos o ampollas y la psicóloga le dice muy bien esa es la forma que usted llame pene al pene y que su hijo aprenda eso desde pequeño entonces dígame ¿qué es lo que tiene su hijo en el pipilín? muy común decir una cosa y hacer otra pero sí tendemos a usar términos que den la vuelta por ejemplo en mis tiempos todo el mundo sabía lo que era maricón ah no maricón es un término ofensivo entonces después se comenzó a decir corima marico corima yo nunca lo usé y de ahí comienza a derivar otra hora es gay tampoco se puede decir homosexual estamos en un nivel en que ya no se puede ni hablar en que las palabras son ofensivas y se exige un respeto absurdo una aclaración que eso lo he dicho en varias reuniones yo no ofrezco respeto a quien no es digno de respeto mi respeto tiene que ganárselo entonces no es cosa que yo voy a respetar homosexual por ser homosexual lo desprecio por ser homosexual ¿tengo amigos homosexuales? sí porque se han ganado mi respeto como personas y por no enfatizar tiene que respetarme porque soy homosexual porque igual si un fulano me dijera tiene que respetarme porque soy heterosexual también lo apreciaría porque eso quiere decir que quiere una etiqueta que le dé valor y no tiene valor por sí mismo recuerden una cosa si alguien se trepa en un pedestal para ser admirado en un pedestal solo se ponen las cosas que no tienen altura propia no se suban en un pedestal eso es desgraciadamente más común de lo que hemos visto ahora como Melissa me está haciendo señas de tiempo y no quiero que Zoom nos repita el plato entramos a la sesión de preguntas y temo que ya William hizo la suya pero si quieres alguna aclaración comenzamos contigo William no sé si tu pregunta porque apareció y desapareció espero que haya sido eso si no cuál era la pregunta William en realidad revisando un poco sobre este tipo de temas en algunas religiones de índole oriental muchas que tienen mucho conocimiento de por medio incluso existe el término de Kundalini no sé si tal vez sobre ese término haya escuchado ese término por lo menos a mí me pareció bastante interesante la pregunta es que entiendes tú por Kundalini porque Kundalini es una diosa en mi religión y el único tratado que existe al respecto es el Kula Kundalini Tantra y el Sacharga Nirupana entonces si vas a hablar de Kundalini estás hablando de Tantra para eso únete a la reunión de Tantra y ahí podemos conversar en detalle pero mi pregunta es si tú crees que Kundalini es la energía sexual no me lo he equivocado es una diosa consciente y decide por sí misma y no funciona como te cuentan yo voy a desatar la energía o como vienen los los como se llama estos mating México los gnósticos mating México de Samael aún peor que dicen que hay que despertar las siete serpientes parece que se les chorrearon unas cuantas porque nunca supe que tuvieran tantas o eso tendrán gusanos pero es es una confusión loquísima la poliandría se ha planteado he conocido alguna mujer metida en BDSM y dominante que tenía varios esclavos y vivía con ellos entonces si eso sería una forma de poliandría aunque no sea un matrimonio o algo formante pero si lo he visto más que nada lo he visto en el campo de sadomasoquismo BDSM es bondage dominance status and massacism es un híbrido que se fabricó y es un híbrido tóxico dicho ese paso no es una cosa buena es una perversión tengo entendido perdón disculpe que anteriormente antiguamente en algunas culturas donde había en algunas sociedades donde había escasez de recursos se juntaban dos o tres hombres con una sola mujer para poder mantenerla incluso hay un caso mencionado en el Mahabharata en la India de lo que estás hablando es de los esquimales en que a veces se da la situación que hay demasiados hombres para muy pocas mujeres entonces pueden convivir y un esquimal por eso tiende a compartir a su mujer y a veces los hermanos se casan con una misma mujer pero típicamente quien dirige la casa es el hermano mayor no la mujer para mí la prostitución es algo muy bueno ¿por qué? porque es una válvula de foge social eso se vio en los años de la pera en los tiempos de Velasco Alvarado que bueno ustedes no habían nacido incluso antes hubo toda una campaña para cerrar los prostíbulos de Lima y sí los cerraron principalmente hasta los del Callao el resultado uno fue que había prostitutas por las calles por todos lados y dos que el índice de violaciones se disparó brutalmente las prostitutas cumplen una función social las han vuelto algo sórdido debido a las taras y prejuicios religiosos del cristianismo y otras religiones incluso los maometanos que sin embargo sí usan prostitutas pero son una necesidad social si a ti te duele la espalda vas donde una masajista si te duelen las uñas de los pies vas donde un podólogo igual si tienes una necesidad sexual y no tienes una pareja deberías poder ir donde una prostituta sin mayores problemas es una profesión como cualquier otra la han ensuciado la han vuelto sucia porque ay no es que eso es malo sucio pecaminoso no es una profesión alguien dijo que es la profesión más antigua del mundo y toda sociedad ha demostrado necesitar que no es nada negativo al menos en mi opinión que le doy a cada cual lo que necesita incluso lo sexual que se yo una puede gustarle más una cosa u otra o una posición u otra o una intensidad u otra y muy a menudo estoy con más de una a la vez y hay algunas que ya son casi como que vienen juntas dos o tres típicas entonces eso depende también de los gustos de ellas y de lo que se dan las circunstancias y crema que lo disfrutamos todos disfrutamos de todo lo que hago número uno es hablar claro y preguntar siempre ¿qué pasó? ¿estás de humor de algo especial hoy día? ¿o qué? ¿qué has venido y te veo con la cara distinta? y si no como que ya conozco qué es lo que le gusta más a cada uno que está en Efesios no confundir con Ad Efesios aunque sean Ad Efesios ¿no? en Efesios capítulo 5 versículo 22 anótalo cuando tu mujer te diga ay pero no yo no quiero que no sé qué las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor como a Dios porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y es su salvador en buen castellano la mujer debe de ser marido como a Cristo si es de verdad cristiano así de drástico es más recuerdo una parejita que me dijo ay pero es que mi marido quiere llevarme a una de esas fiestas de intercambio de parejas bueno como yo le dije a él tampoco lo hagas a la fuerza porque no es bueno pero a ella lo que le mencioné es que en dos casos en la Biblia tanto en el caso de Isaac como en el caso de Isaac con Rebeca y Abraham con Sara el padre que Abraham cuando ve que viene el rey le dice mira la gente aquí es muy brava y este es el rey de manera que no digas que eres mi esposa di que eres mi hermana entonces el rey se acerca y le dice a la mujer ¿a quién perteneces? y ella le dice él es mi hermano entonces se voltea donde Abraham y le dice si tú dejas que ella venga a mi palacio y duerma conmigo yo te voy a alojar en el palacio y te voy a hacer regalos y Abraham dice anda y ella se voltea y le dice sí mi señor y el término que usa es un término como para referirse a Dios obedece y la Biblia la llama bendita y lo mismo pasa con Rebeca entonces aún si se llegara a ese extremo la mujer debería si es cristiana obedecer ahora yo no soy cristiano yo no voy a entrar en disquisiciones de lo bueno o lo malo de los cristianos pero si ella te dice porque soy cristiana no puedo hacer eso perdóname porque eres cristiana debes hacer lo que tu marido te dé al menos esa es la teoría de ellos y me limito a repetir esa es la teoría de ellos fidelidad ser fiel a tu palabra es cumplir lo que ofreciste punto no interesa que ofreciste y si tú no tienes palabra no tienes nada en mis tiempos si tú perdías la palabra y cuando decías palabra de hombre era aunque el mundo se viniera abajo y si no cumplías perdías a todos tus amigos siguiente en el contexto de pareja en el contexto de pareja lo que hayas ofrecido cumple los puntos si le ofreciste estar solo con ella estate solo con ella y que ella esté solo contigo si ella lo ofreció si ofrecieron algo distinto a mis esposas por ejemplo desde la primera le dije ojo el cita yo hablé con mi gurú y me dijo que iba a tener más de una esposa ya me dijo no tengo ningún problema es más ella me presentó a mi segunda esposa que fue el sadomasoquismo siempre es tóxico si entiende lo que significa sadismo ¿aló? las personas que lo practican son pervertidos ¿se puede decir que tienen un problema mental? se puede decir que son pervertidos si quiere llamarlo problema mental bueno en la realidad aquí hay que distinguir por ejemplo alguien me dijo pero usted practica el sadomasoquismo con sus esposas como yo le dije no ah pero practica el BDSM no ah pero usted dice que las domina momentito domino y sumisión es una cosa sadomasoquismo es otra lo que pasa es que en el término BDSM embutieron bondage and dominance bondage ataduras dominage and submission DIS domino y sumisión y S y M sadismo y masoquismo que no es lo mismo que sadomasoquismo que sepas entonces el sadismo y masoquismo tóxicos ambos el sadomasoquismo tóxico la persona que tiene ambos impulsos el las ataduras son neutrales y pueden ser buenas o malas el dominio y sumisión si se aplica la dirección correcta positivo hombre dominante mujer sumisa en ese sentido si yo practico el DIS dominio y sumisión si quieren usar las siglas de estos señores pero dominio femenino sumisión masculina invierte los roles naturales tóxico relación homosexual cualquiera que sea de dominio y sumisión e incluso sin dominio y sumisión no es natural tóxica así de concreto esos hogares que ahora se les llama hogares homoparentales tóxicos lo que yo llamo tóxico puede ser usado como perversión puede ser usado como malo entonces en una de esas tú dices ay pero es que yo quiero que que mi hombre me amarre a la cama y me vende los ojos y me posea totalmente ok perfecto eso es dominio y sumisión pero él no está intentando rebajarte sadismo ni tú te estás intentando rebajar masocrismo simplemente están buscando un estímulo en que al limitar la vista todos tus demás sentidos se multiplica eso en cualquier momento lo podemos discutir más en detalle en las reuniones que vamos a tener sobre sexualidad ¿quién sigue? 20 segundos y se corta uy 20 segundos y se corta ¿quién quedó? ¿nadie? nadie más bueno por favor mándenle mensajes a Melisa sobre qué día les convendría que pongamos las otras dos reuniones ella les dará las explicaciones del caso ok y hasta el próximo sábado